Yo te quiero, María, María, si no me quieres no me importa, María, yo con quererte simplemente me conformo, aunque no quieras que te quiera de quererte, porque nací para adorarte y te adoro, de que mis ojos se hayan visto, María, de que por ti mi corazón siga latiendo, de que tú seas el amor de mi vida, de que te quiera como yo te quiero. María, María, si no me quieres no me importa, María, yo con quererte simplemente me conformo, aunque no quieras que te quiera de quererte, porque nací para adorarte y te adoro.